Al regresar a su pueblo natal para la ceremonia de bodas de su hermana, se encuentra con una sorpresa terrorífica, ya que los ancianos del lugar empiezan a tener comportamientos asesinos, lo que los llevará a sucesos de muerte, maldiciones, caos, pero sobre todo un probable inicio de un mundo apocalíptico. Hoy con el resuminator, los ancianos. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. Empezamos. Una nena que cuida a ancianos se dirige hacia su camello, pero al llegar encuentra la puerta de la habitación abierta, sondea para buscar al viejillo, al principio piensa que entró algún ladrón, pero al entrar a la cocina, el ruco llega por detrás y la ataca con un extintor, hasta el punto de mandarla directamente con San Pedro. En eso vemos a la ciudad convertirse en un caos total, asimismo antes de que todo ocurriera, nos narran que el mundo se convirtió en un lugar lleno de caos, ya que los ancianos se pusieron en modo zombies, pero con conciencia, desarrollando un instinto asesino que los convierte en unos verdaderos psicópatas, llevando caos a la sociedad. Ahora conocemos a esta familia conformada por Ella, sus hijos Laura y Noah, sana hermana de Ella, misma que se casará esa noche, el cual es el motivo de este viaje, fiesta que se realiza en la casa donde crecieron y vivieron tiempo atrás. Asimismo conocemos a su ex marido Lucas y a su novia Kim, quien trabaja en el asilo de ancianos. Ellos de igual forma estarán presentes en la boda. Ella y sus hijos llegan con Sana, la cual está muy emocionada por la boda. La nena comenta que su prometido arregló una pequeña casita que está junto a la principal. En eso Noah comenta que existe un pasillo secreto que conecta las dos casas y que esa información fue compartida por su abuelo, una historia de casi 100 años. Ella pregunta dónde está su padre, su hermana responde que él se encuentra en un asilo. Además, al parecer, Ella y su padre tuvieron problemas antes del divorcio y esas cosas, ya que actualmente ellos viven en la ciudad. Abuelo, problemas emocionales. Laura se reencuentra con su amigo de la infancia llamado Alex, por esa razón no acompañará a su madre y a su hermano a traer al abuelo, porque prefiere tener una tarde de diversión. Mientras tanto, al ir por el agua se topan con Lucas. Hola papá. ¿Qué tal mi pequeño capitán? Con eso continúan el camino, donde nos muestran a puros rucos que desde ya me parecieron muy sospechosos. ¿Sospechoso no les parece? Y en el lugar vemos todo un desorden, los ancianos tienen un comportamiento muy extraño. Uno de los rucos menciona el nombre de Hannah, confundiéndola con su hija. Al ver esas cosas extrañas llega Kim, quien cuenta que no existe mucho personal en el asilo, de manera que no pueden con todos los rucos. Asimismo, a la gente tampoco le importa si ellos están bien o mal. ¿Y yo qué culpa tengo? Después, Noah se topa con este mijo, al cual veremos en modo viejo loco más adelante. El cual los lleva donde hay más rucos, que actúan de forma extraña. Pero así llega donde su abuelo, mencionando que vino por él, e ir a la fiesta de la noche. Los ancianos siguen actuando como raritos. En eso llega Ella, pero como que el abuelo no los reconoce. Kim dice que su comportamiento se debe a que nunca los visitan sus hijos y parientes. De esa forma los sacan de allí para ir al Bodorio. Por otra parte, Alex y Laura caminan por el bosque. El huambrillo la lleva a un lugar donde existe un monumento ancestral, hecha para los espíritus de los antepasados, con más de 2.000 años de antigüedad. El cual protege a las familias y las mantiene unidas, honrando también a las personas mayores. Y si alguien daña a la unión de esas familias, les puede caer una terrible maldición. ¿Qué problema, no? Justamente en aquella piedra está escrito el nombre de Ella y Lucas, quien en el pasado juraron amor eterno hasta el final de sus días, grabando aquel gesto en el mencionado monumento. Pero como sabemos, ellos están separados. Y pilas con este dato. Está bien. La boda se realiza, salen de su altar, pero los ancianos los observan. Ya en la casa todo es fiesta y diversión, pero el abuelo sigue sin decir nada. Ya en la noche tocan una canción, el cual los unía como familia. Y pilas con esa canción. Está bien. Bailan como si todo estuviera normal entre ellos. Lo que para Kim no es de mucho agrado. Supongamos que no soy celosa. Mientras tanto, en el asilo de los ancianos escuchan el ruido de la fiesta. Uno de los enfermeros se percata de eso, por lo que cierra la ventana. En cambio, en el piso de abajo, una ruca hace la automorición. Y todos los rucos se ponen en modo zombies con conciencia, terminando con la vida de los dos enfermeros. ¡Qué mal! Al terminar la fiesta, todos los invitados ya se van a casa. Los recién casados van a la casita para tener una noche de pasión juntos. ¡Pero, pero! Llega el viejo loco con intenciones no tan buenas. El cual primero ataca al pana, hasta el punto de matarlo. Luego sigue con Sana, a quien la persigue y la extrangula. De manera que la nena muere. Después, Kim y Lucas observan a un anciano. Allí mismo escuchan una explosión. Explosiones que resultaron ser de los autos de los invitados, quienes brutalmente fueron asesinados. Mismos rucos aún seguían allí. De manera que la opción es escapar de aquel lugar. Los ancianos locos llegan a la casa. Ella se da cuenta de que algo pasa en el lugar. Laura, de igual forma, dice que alguien los está observando. Pero no le cree. En eso, el abuelo también empieza a comportarse de forma extraña, entonando de manera particular el piano. Alguien toca la puerta, pero al ver quién es, no hay nadie. Más adelante vemos al ruco que confundió a Ella con su hija Hannah, quien le entrega esto. Asimismo, Laura observa a una anciana puesta el vestido de novias de Sana. Por esa razón, Ella entra a verificar si todo está bien en aquella casita. Pero con lo único que se topa es con los cuerpos sin vida de su hermana y su cuñado. Y si eso no fuera poco, la anciana y el viejo loco seguían allí, los cuales atacan a la nena. De la desesperación logra escapar. Lucas y Kim llegan en ese justo momento, de manera que entran a la casa para poder estar a salvo. En eso nos ponen un plano general donde se ve cómo los ancianos se acercan hacia la casa. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Por cierto, antes de continuar, quiero mandar saludos a estos mijos y mijas que comentaron en los últimos videos. Y quiero agradecer a todos los mijos que se han suscrito al canal, porque ya somos mil suscriptores. Y no tengo cómo más agradecerlos. Suscríbanse, panas. Los amo, chicos. Dentro de la casa, Noah se pierde junto con el abuelo. Ella se desespera y trata de buscar a su hijo a cómodo lugar. Amenaza a los ancianos con matarlos y no les dice nada. El abuelo igual estaba con ellos, siendo el único sospechoso de saber dónde puede estar el hombrillo. Laura y Kim se dan cuenta de que alguien entró a la casa. Allí vemos al viejo loco tratando de atacar a Kim, pero ella dice que nunca los había hecho nada. Por ende, la víctima va a ser Laura. Ella y Lucas escuchan ruidos en la casa, por lo que entran a ayudar, pero el viejo loco tenía habilidades ninja o se vio todas las películas de Karate Kid, ya que pudo enfrentarse sin problemas con los dos. Y si no fuera porque la nena se puso pilas, los podría haber matado a todos. Pues sí tiene sentido. Al noquear al loco, lo amarran para averiguar dónde está Noah, pero el hombrillo aparece mencionando que el abuelo lo habría escondido en el lático. Kim, por su parte, entra en un dilema conflictivo, que más adelante tendrá consecuencias que la llevarán con Samper, ya que ella tiene celos de Ella y sus hijos. Pues como saben, hablamos de su exmujer, con la que tuvo dos hombres. Más tarde, al saber qué es lo que sucede, Kim y Ella tienen una conversación no tan amable, misma que hace una jugarreta golpeando a la nena y dejándola fuera de la casa. El abuelo es el primero en verla, de manera que los otros ancianos van por ella. Lucas se da cuenta de lo que hizo Kim, la trata de ayudar, pero la situación se torna muy difícil. Por esa razón, Kim se da cuenta de su error, de manera que salta del primer piso, sacrificándose para que puedan ayudar a Ella. Pero los rucos logran entrar a la casa. Lucas es herido y muere. Los tres se encierran en una habitación donde justamente está el pasadizo subterráneo que conecta con la casita de al lado. Los viejitos empiezan a quemar la casa. Los mijos tratan de escapar, pero en el camino atrapan a Ella, quien también muere. Los hombras llegan a la casita, llaman a Alex, quien dice que se acerquen a la orilla del mar, ya que sus padres también fueron asesinados. Al salir, los esperaba el abuelo. Pero, pero, el viejo loco ataca por detrás. Al estar a punto de cortar el pescuezo de la nena, recuerda aquella canción que los unía como familia. De manera que el loco se detiene. El abuelo empieza a tener más sentido. Y así, terminando con la vida del viejo loco. Fin. Después de eso, el abuelo dice que jamás los lastimaría. Y así los tres van rumbo a la playa donde los espera Alex. Allí mismo, Laura narra diciendo que lo que vivieron está pronto por suceder en todo el mundo. Lo que me dejó con la duda de si este fue el inicio del final de los tiempos o algo parecido a eso. Porque al inicio se pudo ver que una ciudad entera estaba en un caos total. Pero, ¿recuerdan lo de la maldición? Pues en sí la trama nos contó todo eso. Ya que al final al abuelo, la unión de la familia fue lo que lo recapacitó para salvar a sus nietos. Pero bueno, like y comenta. Hasta la vista, baby.